¡Suscríbete al canal! 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 Tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuando sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Dentro, dentro Partiendo de tu razón Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Segura de que te olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo en que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Alexa Alexa, a ver si esta sí me la adivinas ¿Cuál fue la canción que me cambió la vida? La canción que te cambió la vida fue París Por fin le atinas Alexa Bueno París fue una canción que me cambió la vida Que me trajo hasta acá esta noche Estoy muy agradecida Le tengo un agradecimiento enorme a esa canción La magia que causó en toda mi gente De verdad les agradezco un montón por todo el amor Y Alexa, ¿qué te parece si llevamos todos a París? Oui Madame, reservando miles y miles de boletos México-Paris Les pedimos abrochar sus cinturones Y mantener sus respaldos en posición vertical Que su vida está a punto de cambiar Encuentro de los vientos, a ver si te quedas Un abrazo, su vida, su vida, su vida Hasta la mañana Una magia que quita una gran pausa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Beso, beso! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!